La mujer que Moisés quiere encontrar es la misma que tú impediste que asesinara. ¿La recuerdas? Sí. Moisés no puede saber por ningún motivo que Baquemut recibió órdenes mías de matar a esa esclava. Tengo miedo. Claro que te entiendo. En tu situación yo tendría pánico. No quiero ni pensar en la reacción del rey al verte en este estado. Hoy... me dirás... si yo olvidaste a Moisés. ¿Qué era lo que estaba haciendo en Palacio? Moisés y los Diez Mandamientos. Hoy, 9 de la noche, por Teletica.